Lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestra casa y validarnos. Nos validamos como usuario de profesor. Si somos directores, normalmente ya tendremos el acceso a la administración del centro. Accedemos y vamos a nuestro espacio privado. Aquí directamente podríamos utilizar cualquiera de estas dos páginas para incluir la aplicación que nos permitirá administrar la página web. Pero dado el carácter de esta aplicación, considero que es mejor que nos hagamos una página adrede. Para ello, nos vamos al menú, administrar páginas. Nos aseguramos que estaremos seleccionando la parte privada. Accedemos, hacemos clic en el nivel de nuestro nombre para asegurarnos de que la subsección que creemos sea de primer nivel. y le podemos llamar, por ejemplo, administración de centro. Hacemos clic en añadir página. Y ahora vemos que ya tenemos la página. Volvemos a la página índice y accedemos a esta página desde el menú. La tenemos vacía y ahora vamos a añadir la aplicación que nos permitirá la administración. Añadir aplicación. Desplegamos la categoría administración. Y hacemos clic en añadir. Vemos que ya tenemos toda nuestra... Ya vemos que tenemos el portlet administración de mi centro grupos. Si queremos hacer de una forma más cómoda, lo que podemos hacer es ir al menú distribución de página y seleccionar una columna. Guardamos. Y ahora vemos que la herramienta ocupa más espacio. Bueno, pues ya tenemos preparada nuestra sección, nuestra página de administración de centro. Este es un vídeo de Román Carcellar, profesor de informática. Gracias.